Día de mañana a Verania le quedará más que claro de que realmente Fátima le pertenece a Sebastián ya que precisamente Sebastián se estaría encontrando con Fátima y como ustedes sabrán pues el mismo estaría aprovechando ese momento y la estaría besando resulta que sorpresivamente Verania estaría llegando en ese preciso momento y pues a la misma le estarían dando una cachetada sin mano ya que ésta pues se encontrará al supuesto amor de su vida Sebastián besando a Fátima y pues como ustedes sabrán pues ambos le estarán dejando un mensaje claro y contundente a Verania y ya luego claro está de que Fátima le estaría diciendo toda la verdad acerca de que Verania realmente se encuentra trabajando con Adrián para hacerle la vida imposible tanto a Sebastián como a Fátima y en otra parte estaremos viendo en exclusiva de que Greta estaría pues cobrando venganza ya que Federico de una vez por todas decidió alejarla de una vez de su vida y como ustedes sabrán de que ésta es una mujer sumamente posesiva le estaría haciendo la vida imposible resulta que en el día de mañana pues Federico también le estaría confesando a Sebastián de que éste está renunciando a Greta y sobre todo a confirmar si Bárbara es su verdadera hija